Si la gente, mucha gente que me rodea aquí por ejemplo ahora donde estamos en este barrio, viera lo que pasa en la realidad con tanta gente, pudiera verlo, observarlo así de primera mano, que no se lo contaran, seguro no estaremos dándonos guerra como nos estamos dando, ni atacándonos como nos atacamos, ni querría que esa gente saliera de donde está. Yo siento que la gente colombiana tiene gente de buen corazón, simplemente hemos estado en un tema de medios de comunicación, mal comunicados, mal entendidos, y toca un poco hacer que nos entendamos más, que nos miremos más como seres humanos, porque todos tenemos nuestro corazoncito, acuérdate.